Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible, un lugar donde los ríos quieren ser océano y el océano se cansó de la soledad, por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano, un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo, un lugar que desafía todos los días la imaginación, un lugar llamado Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene siete colores, donde los ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada abierta al mundo, sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. Estás en la sucursal del cielo y en la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia la estrepación de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta de que Colombia es otra cosa. Un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta. Donde la realidad puede ser mágica. Y donde la felicidad habita a la vuelta de cada esquina. Colombia. 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 El riesgo. Es que te quieras quedar. Ja 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 ja.